Hola a todos, mi nombre es Verónica Angé y espero que estén muy bien. En un video anterior que subí a mi canal, les he mostrado cómo vive la gente de la clase media aquí en Canadá. Después de haber visto este video, mucha gente me escribió para decirme, Verito, pero no queremos ver solamente la clase media, queremos también ver la clase alta y también la clase de bajos recursos. ¡Perfecto! Entonces, es por eso que el día de hoy estoy nuevamente en las calles de Canadá para mostrarles esto. El objetivo de este video no es de juzgar para nada, de verdad que se hace en todo respeto, es simplemente para mostrarles cómo es, para que tengan una idea, porque obviamente en Canadá no todos son de la clase media, hay clase de bajos recursos y también hay clase alta. No estamos hablando aquí de algún origen étnico en particular o de alguna clase vulnerable, es realmente en general para que ustedes tengan una idea. Así que arrancamos. Y en este momento me encuentro en un barrio de Canadá, un barrio de clase baja, si lo podría decir así, un barrio de bajos recursos en general. La gente que vive aquí es mayormente gente que trabaja con un salario mínimo, lo que significa que pueden trabajar de repente al Walmart, tal vez como trabajitos así, que están pagados más o menos unos 13 dólares la hora. También gente que reciben la ayuda social del gobierno, porque como ustedes saben, pagamos bastante impuestos aquí en Canadá, pero esos impuestos sirven mucho a la ayuda social. Entonces la gente que no está apta para trabajar, la gente de repente con discapacidades y todo, reciben una vez al mes un cheque del gobierno según sus necesidades. Y pues esas personas obviamente no se pueden comprar una casa con esto. Ahí lo que se van a dar cuenta, lo que van a notar, porque dijo que es un barrio de bajos recursos, es que son realmente edificios de departamentos, muy pocas casas. Ahí vamos a ver como unos 4 o 6 departamentos, 8 departamentos en el mismo edificio. También otra cosa, van a darse cuenta que no hay asfalto mucho en las entradas, muchas veces son simplemente piedritas, de ahí a veces no hay pasto, está un poquito más viejo, no está tan bien mantenido, etc. Entonces es lo que nos hace ver que es un barrio de bajos recursos. También algo particular de aquí, en este momento estoy en mi región, y de hecho este barrio está en una zona muy ruidosa, porque ahí mismo hay una fondrie, no sé cómo decirlo en español, pero es un lugar donde trabajan el cobre. Así que eso contamina bastante, bastante. De hecho hay mucha bulla, muchas máquinas, hay también el tren que pasa por ahí, así que como la gente en general que tiene más presupuesto, no elegiría esta zona para vivir, porque pues mucho ruido y mucha contaminación. Así que eso en esta zona es como la característica que hay, es por eso que sé que es bajo recurso, porque las casas que están aquí, algunas casas y sobre todo los departamentos, pues está mucho más económico. Ahora, en este caso, este barrio es tan seguro como un barrio de clase media, como un barrio de clase alta. Eso no hay mucha diferencia, y la realidad es que en Quebec en general, no vas a ver una diferencia tan grande entre la clase baja y la clase media. Así que en general la gente que vive aquí tienen lo mismo que el resto de la gente que de los otros barrios. De hecho es una ciudad algo pequeña, entonces al final unas cuadras más allá pues hay gente de la clase media, gente de la clase alta, así que no hay una diferencia tan grande entre las tres clases. Y aquí me encuentro en la ciudad de Quebec para mostrarles cómo es que viven los ricos aquí en este barrio. Hemos encontrado un barrio recontra ficho, recontra pituco, eso sí. Les voy a decir, se nota primero por el asfalto que está como perfecto, después de eso por el pasto también que está bien cortadito, bien, bien, bien verde, bien mantenido. Después de eso vamos a ver los carros, porches, de ahí tenemos un montón de pick-up, tenemos marcas que ni conozco, casas tremendas, todo está perfecto, Dios mío. Y hasta piscinas, Dios mío, me da ganas meterme, de saltar la reja para ir en la piscina porque hace mucho calor el día de hoy. Pero sí, bien impresionante aquí en la ciudad de Quebec. De hecho estamos como en la cima de una pequeña montaña porque estamos al costado de la cascada Montmorency, de Chot Montmorency, entonces por esto que pues esas casas obviamente vale caro tanto por el terreno como por la dimensión de la casa. Algo también que van a notar dentro de esos videos que van a ver es que no hay ninguna reja, nada de nada. Yo si quiero piso su pasto, puedo ir hasta su casa, puedo tocar hasta su casa, no hay ningún problema. Pues es así. Y nosotros hemos entrado al barrio así nomás, así bien fresh, caminando por la calle. No hay ningún guardia, ninguna seguridad, que nos pregunto algo, ningún vigilante. ¿Vigilante? Ya está, estamos aquí. Ahora están escuchando detrás mío la máquina para cortar el pasto. No es el dueño de su casa que está cortando el pasto, sino son trabajadores. Pues se nota que es una empresa que está aquí para cortar el pasto. Entonces algo también, bueno, uno nota que alguien tiene mucho dinero cuando tiene sus propios jardineros, sus propias personas para cortar el pasto, para echarle agua a las plantas. Entonces así es aquí, señores. ¡Suscríbete al pasto! Bueno, esto fue todo para el video de hoy. Mayormente han podido ver que la diferencia entre los barrios de clase baja y los barrios de clase alta es el tipo de vivienda. Obviamente las personas que tienen bajos recursos pues no van a tener una tremenda casa. Mayormente tienen esos departamentos un poquito más chiquitos. Mientras la gente que tiene altos recursos pues tienen hasta un lago frente a su casa, tienen como miles de garajes, miles de autos. Así que eso es principalmente la diferencia. Lo que sí y no hay duda es que cualquier clase aquí en Canadá tiene la misma seguridad. De hecho, podemos estar caminando así, estoy con mi cámara y nadie me ha robado. Nunca tuve miedo que sea tanto en la clase alta, clase media o clase baja. Así que eso es sin duda. Siempre en Canadá es bastante seguro, la verdad. Pueden pasar cosas, pero como les digo, no es común para nada. Otra cosa, es importante mencionar que cualquiera tiene acceso a los mismos servicios. Así que, que estés en la clase baja o la clase alta, tienes acceso a la educación, tienes acceso también a la salud aquí en Canadá, la seguridad, etcétera, como lo mencioné. Así que esto, no hay diferencia de este lado. Cualquier clase puede vivir de la misma manera y con los mismos servicios. Así que, si tienen más preguntas, me las pueden dejar en los comentarios. Si no, suscríbanse al canal y también pueden seguirme en Instagram. Nos vemos. Hasta luego.